comunicadores de informarlo que desde hace más de cien años desde la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete se establece que no puede ser juzgado el presidente en funciones por corrupción y el artículo ciento ocho de la constitución bueno si no se modifica ese artículo es de las cosas que vamos a hacer de las pequeñas reformas que vamos a llevar a cabo no se puede juzgar al presidente entonces depende de esa iniciativa quien aprueba carmen esa reforma andrés manuel pero hablas del presidente en funciones y aquí yo estoy hablando del presidente de la república en este caso de todas formas se requiere esa reforma constitucional para un expresidente para juzgar a un expresidente sí sí a caray porque sí consulta lo sí lo va a consultar pero es extensiva la figura del expresidente por siempre sí está medio complicado se entiende como una protección al presidente en funciones que la podemos discutir y polémica es pero ya que terminan sus mandatos que siguen siendo intocables no se puede sí no se puede realmente vamos a acabar con esa impunidad legal este y no voy yo a engañar a nadie lo que sí te puedo decir como se lo dije a jorge ramos y a ustedes además de su oficio de periodista les importa la transformación del país si te puedo decir con toda claridad voy a acabar con la corrupción y y ¡Gracias!